Bueno, muy buenos días y buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta serie número 2 de Nuestros Datos en Cuarentena. Hoy con el tema Gobernanza y Calidad de los Datos para la Toma de Decisiones. Algunas instrucciones generales les pedimos si por favor pueden apagar sus micrófonos. Si pueden también para pedir la palabra hacerlo vía el chat. Y finalmente que pongan su nombre y país para poder saber de dónde vienen. Agradecer a Iván Quimey que están aquí acompañándonos también haciendo la facilitación gráfica de este encuentro. Y para empezar le voy a dar la palabra a Lea Jiménez, jefa de división de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, para que nos dé la bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias Adela. Buenos días a todos y bienvenidos al segundo webinar de la serie de datos en cuarentena. Esta es una iniciativa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano y la Gerencia de Conocimiento, Innovación y Comunicación. Que busca más que nada generar una conversación alrededor del uso, apertura y calidad de los datos en el contexto actual generado por el COVID-19. El objetivo de hoy es seguir la conversación sobre la importancia de los datos para responder efectivamente a la tremenda crisis que está desatando el COVID-19 en nuestros países. En esta ocasión exploraremos los retos de gobernanza y calidad de datos para fortalecer la toma de decisiones en el marco de la emergencia. Para dar respuesta a la crisis que ha desencadenado el COVID-19, necesitamos información oportuna, precisa y basada en las necesidades de las instituciones encargadas de abordar este desafío. Como hemos visto en el webinario anterior, preservar la privacidad de los datos personales recolectados por las distintas herramientas generadas en el marco de esta crisis es crucial para no vulnerar los derechos fundamentales sin interrumpir los esfuerzos por salvar vidas. También es clave que los epidemiólogos, profesionales de la salud y las autoridades a cargo de coordinar los esfuerzos de respuesta a la crisis tomen decisiones de política pública en base a información oportuna y a calidad. Para este webinar tenemos con nosotros a Rosario Barterreche, epidemióloga y directora de sistemas de información de ACE, la principal prestadora de servicios de salud en Uruguay. Ella nos hablará sobre qué se entiende como información de calidad en un contexto epidemiológico complejo como el actual. En la región han surgido varios esfuerzos de distintos segmentos de la sociedad por sistematizar información sobre casos, mapas con zonas de infección, disponibilidad de lugares de atención sanitaria, apps para realizar denuncias de violencia intrafamiliar, puntos de acceso para programas del gobierno. En la actualidad, a nivel nacional, solo dos países, México y Colombia, están publicando datos relacionados con la pandemia en formatos abiertos. Hoy nos acompaña Luisa Medina, asesora del viceministerio de Economía Digital y líder de datos y soluciones abiertas en el MITIC Colombia, para contar los desafíos de abrir datos desde el gobierno. Como complemento a los datos del sistema de salud, hay mucha información generada por el gobierno que debe usarse para tomar decisiones informadas. Si bien la principal emergencia de atender es la sanitaria, hay decisiones en materia económica, de transporte, educación, desarrollo urbano y seguridad, entre otras, que deben tomarse en base a evidencia. Varias ciudades están integrando bases de datos de distintos sectores para generar inteligencia de datos. Martina Lalu, de la Subsecretaría de Política Pública, basada en evidencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos contará su experiencia generando información para la toma de decisiones. Por otro lado, es fácil imaginar que cuando existe un reto global, la información que requieren los países para tomar buenas decisiones ha sido armonizada, uniformada. Sin embargo, los países están coordinando poco entre sí, y la información sobre la que se basan sus decisiones es, en muchos casos, disímil e incompleta. Ania Calderón, directora del Open Data Charter, nos contará sobre el trabajo que están haciendo para tratar de definir una serie de datos comunes en todos los países, que todos los países deberían estar pensando en recoger para informar su estrategia. Vinculado a lo anterior, algo que esta crisis nos está enseñando es que la colaboración regional para generar herramientas y aplicaciones es clave. Esta colaboración se ve restringida a veces porque los datos que actualmente publican los gobiernos tienen discrepancias en su medición. Para ello, se necesita generar un estándar regional de datos para que la información que se genera pueda ser comparable entre países, y de esta manera permita generar un buen entendimiento del impacto de las políticas públicas implementadas. Fabricio Scrollini del HILDA nos contará un poco más sobre qué conlleva la implementación de un esfuerzo como este. Por último, la región cuenta con organizaciones de sociedad civil y academia muy activas, que toman en muchos casos la información anunciada por el gobierno para generar bases de datos, mapas y visualizaciones que enriquecen el debate e informan a ciudadanos y gobiernos por igual. Juan Manuel Casanueva, director del Social TIC, además de moderar la conversación, nos va a contar sobre algunas experiencias que desde la comunidad de datos de la región están apoyando la gestión de la emergencia. El Banco Interamericano de Desarrollo está comprometido en colaborar con los gobiernos para mitigar los esfuerzos de la emergencia a través de la transformación digital y pensar en los desafíos futuros. El intercambio de experiencia y el diálogo es fundamental para aprender de esta crisis, entender los retos que se vienen y mejorar la calidad de lo que hacemos. Estos expertos de primer nivel que nos acompañan hoy nos ayudarán a entender cómo construir una agenda de datos sostenible y resiliente ante emergencias. Queremos que esta serie de webinars sigan ofreciendo un espacio para entender los desafíos de gobernanza que nuestros países enfrentan para generar datos de calidad y utilizarlos para desarrollar tecnología de manera responsable e inclusiva. Muchas gracias nuevamente por participar. En nombre del Departamento de Instituciones para el Desarrollo y del equipo de la División de Innovación para Servir al Ciudadano, quiero agradecer la participación de los presentadores y de todos los que se han conectado. Para continuar la dinámica, los dejo con Juan Manuel Casanueva, quien guiará esta conversación. Bienvenidos todos a este encuentro. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras y esa introducción. Gracias al Banco Intramericano por ese espacio en donde estaremos buscando compartir, colaborar con este grupo muy relevante de diferentes perspectivas que nos estarán aportando sobre temas de gobernanza y calidad de datos en un momento de crisis y en un momento en donde muchas veces las perspectivas deberían ser más empáticas, ¿no? Desde grupos de tecnología, sociedad civil, dentro y fuera de gobierno y tener una lógica de ver cómo podemos ir enfrentando justamente una crisis como la que estamos viviendo y que posiblemente se pueda poner peor en las siguientes semanas con una perspectiva basada en datos, utilizando evidencia para fortalecer y mejorar la vida de las personas. Sin más, a mí me encantaría dar la palabra primero a una perspectiva que posiblemente venga desde algo desconocido para quienes no estamos en gobierno. Rosario Berteneche nos va a platicar justamente las experiencias y una de las cosas que hemos conversado con ella para que nos comparta es justamente dentro de un sistema de salud hoy en día como el contexto uruguayo. ¿Qué información se requiere justamente para atender un contexto de crisis tal como lo que estamos viendo ahora? ¿Qué niveles de detalle de estos datos se están generando? ¿De dónde se están generando? ¿Y cuáles son los retos de gobernanza que hay justamente para tener información adecuada para atender los diferentes aspectos que tienen que ver dentro de un aspecto de salud, pero también integral de un gobierno para tener una crisis como esta? Así que sin más, doy la palabra por favor a Rosario. Bienvenida. Saludos a Uruguay. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Un poco nosotros queríamos centrar la presentación en una perspectiva en realidad donde se incluya de alguna forma la mirada de lo que es la gestión de datos, más desde una mirada mundial, a nivel mundial, desde por ejemplo desde lo que es hoy la OMS, ¿verdad? ¿Cómo está llevando su estrategia de recolección de información? ¿Qué datos recolecta? ¿Y qué información brinda periódicamente a la población? Queremos centrarnos básicamente en lo que es la estrategia digital y de gestión de información que está definida en Uruguay, en nuestro país, en el día de hoy, para hacer frente a la pandemia y contarles brevemente cuáles son las iniciativas que se han desarrollado en nuestro país para poder justamente contar con información que apoye la toma de decisiones. Y por último, comentarles cómo un prestador como la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es el organismo al cual yo represento y donde yo trabajo, ¿verdad? Que es un prestador de Servicios de Salud. ¿A qué dificultades nos hemos visto enfrentados para poder justamente contar con información, con información útil, de buena calidad y que apoye la toma de decisiones a nivel institucional? Entonces, eso es un poco la idea de la presentación de hoy. Trataremos de ser lo más breve posibles. Y bueno, por supuesto, posteriormente podemos responder todas las preguntas que surjan. ¿Pasamos la primera? Acá. A grandes rasgos, desde la mirada de lo que es la vigilancia y la gestión de datos a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud solicita a todos los países, de forma diaria y de forma semanal, como datos agrupados, datos de casos confirmados, casos confirmados domiciliarios y hospitalizados, por grupos de edad y por sexo, fallecimientos por grupo de edad y por sexo, altas clínicas de casos confirmados, números de test positivos y, bueno, y total de test realizados, COVID-19, situación de transmisión del país en su conjunto, si es un país con ausencia de casos, con casos esporádicos, conglomerados, o de transmisión comunitaria, o una conjunción de ellos, y cuál es la definición de caso vigente y los cambios que se realicen en relación a la definición de caso en cada uno de los países. Adelante. Adelante. Con esa información, la Organización Mundial de la Salud genera informes periódicos de casos confirmados, fallecidos, por continente, por país, por tipo de transmisión predominante, siempre teniendo en cuenta el último día de actualización y en sus boletines, es un dato muy relevante porque ustedes van a ver, y lo habrán visto, que hay países en realidad que tienen, que generan la información y envían la información de forma periódica, y siempre están actualizando sus datos, Uruguay es uno de ellos, y hay otros países que tienen un cierto rezago y eso puede estar afectando un poco la calidad de los datos, ¿verdad?, que se recolecta. Con esa información, ellos definen objetivos estratégicos de combate a la pandemia a nivel global, realizan recomendaciones para la población general, y van definiendo operacionalmente la definición de casos confirmados, contactos, muertes por COVID, entre otras. Adelante. En lo que tiene que ver con la estrategia definida a nivel gubernamental en nuestro país, tanto el Ministerio de Salud Pública como la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Sistema Nacional de Emergencia, desarrollaron algunos sistemas, especialmente para poder recolectar información en el contexto de esta pandemia. El primer sistema que fue desarrollado es el software coronavirus UI, COVID-19, que es un software muy novedoso para nuestro país. ¿Por qué? Porque en realidad corresponde a un aplicativo que utiliza la población, ¿verdad?, básicamente, y de alguna manera la población no solamente puede realizar consultas y se va siguiendo todo un algoritmo que va generando recomendaciones generales, sino que también permite tamizar a los posibles casos sospechosos, a los sospechosos y a los confirmados, y de alguna manera se genera una base de datos, ¿verdad?, que después los prestadores tenemos que gestionar, ¿verdad? Entonces, esto es una puerta de entrada que tiene la población que va generando y va afinando de alguna manera la información hasta que cada prestador la gestiona, decide si es un caso sospechoso y en ese caso le indica la realización de test, se coordina la realización de test, toda la información vinculada al resultado laboratorio se incorpora a este sistema y, algo muy novedoso también, permite el seguimiento por teleconsulta de los pacientes COVID positivos por parte de cada uno de los prestadores. Los pacientes, sobre todo los domiciliarios, van realizando un automonitoreo diario, ¿verdad? Eso genera una clasificación en distintos niveles de riesgo, basado justamente en las comorbilidades que el paciente de alguna manera registra en el sistema, y también en relación a la sintomatología que presenta en el automonitoreo, y el prestador en realidad tiene la responsabilidad de realizar una teleconsulta y orientar al usuario en cuanto a una atención, una consulta domiciliaria, si es necesario, se coordina la prestación que requiera según la condición clínica del paciente. También registra los casos de internación y los casos recuperados. Esto significa que este software Coronavirus UI es una fuente de información muy importante para nuestro país, que los prestadores estamos implementando a nivel de cada una de las organizaciones, a la intama de nuestras instituciones. Por otro lado, el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, desarrolló un software que releva de forma diaria las camas disponibles en cada institución por tipo de cama, por nivel de cuidado, cuidado intensivo, cuidado moderado, CTI, CTI, camas habilitadas, camas bloqueadas, camas ocupadas, disponibilidad de ventiladores, pacientes hospitalizados por todas las causas, por infecciones respiratorias agudas graves y por COVID-19, y también registra los episodios de saturación de los servicios de urgencia y emergencia a nivel de todo el país. Por otro lado, el Ministerio realiza una notificación, o sea, en el contexto de la vigilancia epidemiológica, se realiza la notificación obligatoria de los casos, ¿verdad? Donde allí se recolectan datos patronímicos, datos clínicos epidemiológicos de relevancia de cada caso, también se registra la paraclínica, los resultados de laboratorio y la evolución clínica de cada uno de los casos confirmados COVID-19. Y por otro lado, el Ministerio también realiza auditorías de historias clínicas a los pacientes fallecidos por COVID-19. Siguiente. ¿Cuál es la información que se sistematiza y se informa a nivel nacional para toda la población y que se difunde tanto a nivel de la prensa como a través de páginas oficiales en nuestro país? Bueno, se reportan los casos nuevos del día, el total acumulado de casos positivos, las personas que actualmente están cursando la enfermedad, el total de test analizados en el día y acumulados, el número de personas fallecidas, el número de personas en cuidados intensivos y en cuidados intermedios, los trabajadores de la salud que son positivos, las personas recuperadas, los departamentos a nivel país que tuvieron casos positivos y los que aún mantienen casos positivos de forma activa. Siguiente. ¿Cómo nosotros, prestador de servicios de salud, incorporamos toda esta estrategia definida a nivel gubernamental? Bueno, un poco primero contextualizar. ACES es el principal prestador del país y el principal prestador público. Brinda cobertura al 41,7% de la población. Nosotros contamos con 897 unidades de diverso nivel de complejidad distribuidos en todo el país. Compartimos cobertura para algunas prestaciones con otras instituciones públicos y privados a través de múltiples convenios. Contamos con 28.000 recursos humanos y diariamente, digo, realizábamos porque en realidad esto ha tenido una afectación directa con la pandemia, pero en general se realizan 17.000 consultas médicas, se generan 400 egresos, se realizan 150 intervenciones quirúrgicas y se asisten 45 nacimientos al día. Siguiente. Hace además, en el contexto del gobierno digital y de la Agenda Uruguay 2020, que se desarrolló a nivel país, cuenta con un elevado nivel de digitalización. Nosotros contamos con una historia clínica electrónica integrada, integral, en todas nuestras unidades asistenciales. Información que además se integra a la historia clínica electrónica nacional. Y contamos con un sistema de información gerencial, un data warehouse, que tiene un importante nivel de desarrollo, ¿verdad? Y en este contexto es que nosotros tuvimos que, de alguna manera, integrar estas nuevas herramientas que nos proponían para poder generar información a nivel institucional y a nivel país. Siguiente, por favor. Adelante, siguiente, porque tiene... Ahí va, ahí va. En realidad, nosotros, para poder implementar el software COVID-19, el AGESIC y el Ministerio de Salud Pública generaron una base de datos, que es la base de datos COVID-MSP, AGESIC, ¿verdad? Y nosotros implementamos el sistema a nivel de nuestros usuarios y a nivel de los funcionarios de la institución. Y lo que se... Tenemos como cinco etapas, ¿verdad? Una primera etapa en la cual, como es el usuario el que muchas veces refiere sus datos patronímicos, sus cédulas, su domicilio, sus datos de contacto, hay un control muy estricto de la institución de la calidad de los datos. Se hace un contacto, se hace un chequeo contra el padrón nuestro de usuarios y se controla la calidad de los datos ingresados por parte de la población. Por otro lado, tenemos un call center virtual con estudiantes de medicina avanzado que, de forma voluntaria, ellos se propusieron para poder hacer un primer tamiz. Como decíamos, esta herramienta, en realidad, en las primeras semanas en que se puso en producción, generó 7.000 registros y, en realidad, teníamos un volumen muy importante de información para gestionar y para manejar. Y con este call center de estudiantes avanzados voluntarios, se está realizando un primer tamiz. Ellos tamizan y seleccionan los posibles casos sospechosos de los que se puede llegar a desestimar, con cierto grado de certezas. Fueron especialmente entrenados para eso. Luego, para los casos que son posibles sospechosos, sí, los equipos asistenciales propios de ACE generan una llamada telefónica, una teleconsulta, coordinan la toma de muestras, ¿verdad? Y van gestionando el caso. Y, por último, tenemos un cuarto paso en el cual aquellos pacientes positivos o sospechosos que están esperando el resultado, se les realiza un seguimiento virtual domiciliario. Los pacientes se van automonitoreando, ¿verdad? De forma diaria. Y también con médicos jubilados que también se propusieron como voluntarios y equipos asistenciales propios, vamos haciendo un monitoreo día a día de la situación clínica de cada uno de estos pacientes, ¿verdad? Y, asimismo, se registran los pacientes recuperados, se orienta sobre el uso de los servicios y se educa a la población y a cada uno de estos pacientes para poder justamente disminuir la posibilidad de transmisión y para todo lo que es el manejo domiciliario. Y, por último, tenemos referentes de gestión departamentales y a nivel central que están permanentemente revisando la información y asegurando, ¿verdad?, que todo este proceso se lleve en óptimas condiciones y que los pacientes estén siendo realmente asistidos como debe ser. A ver, una más porque por acá, ahí va, acá tenemos en realidad lo que es nuestra historia clínica electrónica, que es lo que se representa con este cilindro azul. Nosotros estamos trabajando con AGESIC en el intercambio de información entre lo que es la historia clínica electrónica propia de ACE, que también genera información sobre pacientes COVID, claramente, y lo que es esta base de datos COVID-MSP AGESIC que se está generando a nivel de presidencia. Adelante, otra más, por favor. ¿Otra más? Ahí va. Y acá tenemos entonces un poco cómo venimos trabajando. ACE cuenta con 12 hospitales con CTI, 26 hospitales con servicios de internación de cuidados básicos moderados, también se ocupa del sistema de atención integral a la población privada de libertad, contamos con 72 servicios de urgencia y emergencia, con historia clínica electrónica, y 897 unidades asistenciales que realizan atención ambulatoria y que también tienen historia clínica electrónica, ¿verdad? Y también tenemos estas tres fuentes que decíamos hoy al comienzo, que son fuentes externas, la base de datos COVID generada por AGESIC y el Ministerio, la base de datos de notificaciones obligatorias del Ministerio de Salud Pública y la base de datos que está generando el Sistema Nacional de Emergencia. Entonces, lo que estamos haciendo es recopilando toda esa información en una gran base de datos que le denominamos base de datos COVID-ACE, ¿verdad? Que de alguna manera centraliza la información COVID que viene por todas estas fuentes. Y acá viene un poco lo que más queríamos transmitir, que es el gran esfuerzo que se está desarrollando en poder justamente, contando con todas estas herramientas y contando con este grado de avance en lo que es la digitalización y el gran volumen de datos, ¿verdad? Que se cuenta a nivel país y a nivel institucional, el esfuerzo que se hace en poder trabajar en la calidad de datos para poder generar información, tanto a nivel institucional, como también a nivel de las autoridades y a nivel mundial, que sea información de calidad. Y en eso, la institución está haciendo un enorme esfuerzo, porque si bien hay un elevadísimo grado de informatización y se vuelca toda una base de datos, el trabajo que realiza un equipo de gente dentro de la institución para justamente mejorar la calidad de los datos, cruzar la información y que sea información útil, óptima y de buena calidad para la toma de decisiones, es un trabajo realmente que nos está llevando a un esfuerzo muy, muy, muy importante. Siguiente, por favor. Rosario, si podemos ir concluyendo, por favor. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Hay ciertos reportes que se generan a nivel institucional con datos relevantes que fueron de alguna manera acordados con las autoridades institucionales, básicamente reportes diarios de camas disponibles, pacientes internados, número total de casos, que cuenta la institución, adelante. Y también estamos generando información de forma semanal, donde básicamente vemos la evolución de la disponibilidad y ocupación de las camas, se vigila y se monitorea de forma diaria, y bueno, se va viendo la tendencia, se realiza una descripción detallada de casos sospechosos y confirmados, se georreferencian, el número de test diagnósticos realizados por la institución, se están analizando datos de contexto institucional y la variación que está habiendo en la producción asistencial del resto de los eventos que realiza la institución, de las consultas ambulatorias urgentes y inurgentes, de las intervenciones quirúrgicas, las diferencias que estamos teniendo y analizando de todo lo que es el perfil de morbilidad ambulatoria y hospitalaria a nivel país. Siguiente. Siguiente, pasamos esta. Y bueno, y un poco la conceptualización de lo que ayer un poco conversábamos, ¿no? Si conceptualizamos que calidad de datos es la capacidad de cumplir con los requerimientos definidos para el uso de los mismos, lo que queremos destacar es lo imprescindible que es gestionar la calidad del dato previo a la difusión, así como también contextualizar el dato, ¿sí? Muchas veces pensamos que hay datos que pueden ser extrapolables, pero los datos no son extrapolables porque la realidad de cada país es completamente diferente, ¿sí? Nosotros acá un poco un ensuma de los problemas de calidad con los cuales trabajamos todos los días. Tenemos problemas de calidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con datos geográficos y de contacto, es un dato sustantivo para la gestión de casos y para la información que se brinda, por ejemplo, de nuevos casos a nivel departamental. ¿Por qué? Porque puede suceder que el padrón de usuarios institucionales esté desactualizado, o porque puede suceder que haya multiplicidad de fuentes, ¿verdad? Y que haya contradicción entre las distintas fuentes, ¿no? Entre lo que de alguna manera se obtiene desde el software COVID, desde la base de datos de padrón, desde la base de datos de denuncias obligatorias de vigilancia epidemiológica, y eso hace que muchas veces, caso a caso, tengamos que estar chequeando y controlando cada uno de los datos, ¿verdad? Que tratamos de informar a la población, ¿sí? Y de informar a las autoridades. Se trabaja mucho, bueno, en la precisión del dato, en la consistencia, en la completitud. Al ser un software nuevo, el software COVID-19, a veces hay subregistros, ¿no? De determinados eventos, y bueno, y eso se está trabajando mucho a nivel institucional para poder lograr tener la mejor calidad del dato, ¿no? Y la mayor cobertura posible, lo más actualizado posible. Siguiente. Bueno, esto era un poco los aspectos regulatorios que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, ¿verdad? Que es la ley 18.331, que tiene, en realidad, un artículo en el cual prevé que la comunicación de datos se pueda realizar sin previo consentimiento cuando se trate de datos personales relativos a la salud y si es necesaria su comunicación por razones sanitarias, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos. Y en el contexto de la pandemia, la unidad reguladora y de control de datos personales también sacó un dictamen que de alguna manera reconoce la necesidad en el caso de una emergencia sanitaria de tratar, digamos, los datos con cierta diferencia, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera en una situación de emergencia se rectifica, de alguna manera se ratifica lo que plantea el artículo 17, aunque siempre debe realizarse bajo responsabilidad y con todos los principios en materia de protección de datos de veracidad, finalidad y seguridad de datos y responsabilidad proactiva. Y por último, y ya cortamos. Tenemos que seguir a la siguiente presentación. Ya hay algunas reflexiones por ahí que se están presentando en el chat. Regresaremos contigo después de las siguientes presentaciones en una última ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Y muchísimas gracias por compartir todos estos aspectos. Pasamos ahora con Ania Calderón, ella es directora del Open Data Charter. Y si algo hemos aprendido en los últimos más de 10 años en materia de apertura de datos, es que una comunidad y una temática de datos cuando ya está madura es cuando ya tiene un estándar donde podemos interconectar, entender y publicar datos con un mismo nivel de comprensión, de detalle, de granularidad y con los mismos criterios. En esta emergencia, Ania, en América Latina hemos visto diferentes tipos de perspectivas y sobre todo de niveles de publicación de datos. ¿Cómo está ahorita la región? ¿Qué recomendaciones, mejores prácticas han visto ustedes desde el Charter hacia la región que podrían impulsar a que nuevos gobiernos a nivel local, a nivel nacional, puedan hacer apertura de datos en materia de la pandemia del COVID-19 de una manera eficiente que favorezca no solamente el trabajo del gobierno, sino también la participación y el uso de los datos por parte de la ciudadanía? Ania, por favor. Muchas gracias, Juanma. Y hola, saludos a todos donde se encuentren. Cuando recibí la invitación a esta plática me hizo muy interesante contextualizar un poco el tema de datos ante la realidad que estamos viviendo. Creo que por una parte estamos enfrentando una situación nunca antes vista, pero también una muy interesante que nos está dando la oportunidad de vislumbrar fisuras en nuestros esquemas políticos y sociales, sobre todo dentro de los sistemas de salud y el impacto para los más vulnerables. Pero lo que más, lo que me parece más interesante de todo esto es la forma en que se está compartiendo datos e información o la falta de acceso se vuelve un reflejo a las fallas o a los aciertos que tenemos dentro de nuestros diversos pactos sociales. Y como ya lo apuntaba Rosario, las realidades son muy distintas en diferentes contextos alrededor del mundo, pero a donde sea que volteamos a ver y creo que esto sí es algo común en donde volteemos, la demanda para acceder a datos confiables, de calidad, se ha vuelto una cuestión de vida o muerte. Creo que si quisiéramos poner la política pública basada en evidencia a prueba, esta es la tormenta perfecta ¿no? Estamos escuchando a varios políticos en diferentes gobiernos diciendo que basan las medidas que toman o las decisiones que toman en la ciencia, pero ¿eso qué significa realmente? y en general creo que lo que estamos viendo es que pocos gobiernos están publicando los datos que utilizan para informar sus decisiones más allá de las estadísticas de los casos relacionados con el tema de salud pública en específico, que como bien vimos por sí es un esfuerzo sustantivo, pero hay otro tipo de información que no nada más es importante por temas de transparencia, me parece que tenemos que romper esa lógica de que necesitamos datos por una cuestión meramente de tener gobiernos más abiertos y transparentes sino por qué esa transparencia se puede volver accionable y el no tenerla nos lleva a varios problemas. Por un lado se vuelve difícil que la gente confíe y acate las decisiones sobre las cuales se están tomando estas decisiones, sobre todo yo creo que esto es un problema más grave en los países donde de por sí la confianza en las instituciones públicas es baja. Por otro lado complica el escrutinio de de estas decisiones y creo que eso es especialmente relevante en la comunidad científica donde no sólo lo que estamos viendo las demandas en cuanto acceso a datos de calidad pero también el código que está alimentando los sistemas y los modelos predictivos que se están utilizando para poder utilizarlos construir encima de ellos mejorarlos y identificar algunos vacíos donde quizá existan y por último creo que y para mí el más importante el tener acceso a información más allá de los datos de salud tiene que ver con la colaboración esto es importante tanto a nivel nacional muchas veces estamos viendo que los sistemas de gobernanza o en los contextos donde hay una muy buena coordinación entre distintas jurisdicciones y niveles de gobierno la sistematización de los datos es mucho más confiable pero también nos damos cuenta en donde eso no existía esas coordinaciones previas relaciones interpersonales de los diferentes funcionarios a cargo del manejo de datos se complica el poder tener un acceso a información estandarizada y confiable y esto cada vez más yo creo que va a ser más evidente cuando estemos entrando la fase de recuperación la colaboración internacional va a ser muy importante como también lo estamos viendo la colaboración entre el sector público y el privado esto en casos por ejemplo que me parecen muy interesantes siempre ha sido un reto el promover el acceso a datos del sector privado pero sobre todo en países por ejemplo donde los sistemas de salud no no hay un modelo de acceso público general a los sistemas de salud lo vemos por ejemplo en el caso de México mucha de esta información está dentro del sector privado y la colaboración entre el sector público y privado vimos un creo que hay un muy buen ejercicio la Ciudad de México poniendo mapas sobre la capacidad de los distintos institutos de salud si tienen capacidad de recibir a más pacientes para temas de COVID pero esta información se tiene que complementar también con los institutos privados y aquí creo que es algo que la lógica de interoperabilidad que es un principio importante dentro de la apertura de datos puede facilitar mucho a detonar estas colaboraciones pero lo bueno es que yo creo que hay mucho que se ha avanzado sobre esto hay mucho conocimiento como lo decía Juanma comunidades que tienen la experiencia de trabajar bajo estos modelos estándares que ya existen o protocolos establecidos y buenas prácticas de acceso y reuso de datos y cuando nos pusimos a pensar cómo desde la Carta Internacional de Datos Abiertos podíamos apoyar tanto a los retos que estamos viviendo hoy pero también pensando hacia un futuro cómo podemos aprender de esto para construir modelos de gobernanza de información mucho más robustos pensando también que en casos de emergencia tenemos que ser razonables en lo que es suficientemente abierto en lo que pensar poner en la balanza lo que es factible contra lo que es deseable y más allá de promover implementar un nuevo estándar porque requiere mucho trabajo poner un estándar en operación creo que de lo que hemos aprendido y lo que estamos plasmando a una iniciativa que la presentaron la mencionaron al inicio de identificar cuáles son datos esenciales que puedan ayudar a los gobiernos y a los ciudadanos a tomar mejores decisiones a lo largo de las diferentes fases de esta epidemia porque bien van a cambiar las demandas tanto en el estado de respuesta como pasando ya las estrategias para salir de estos distintos modelos de cuarentena que tenemos en diferentes partes y eso es comenzar por las necesidades de usuarios creo que tenemos que mantener la carga en los productores de datos en estos momentos lo más baja posible pero algo que sí es importante es identificar y todo los recursos que se están poniendo las organizaciones que están colaborando con los gobiernos para identificar cuáles son esos datos más demandados los datos esenciales que se deberían de utilizar hemos visto cosas desde muy alineados con lo que platicaba Rosario hoy las estadísticas de propagación del virus pero también evaluación de riesgos la capacidad de atención de salud dónde están los centros de prueba cómo puedo llegar a ellos si califico o no cuáles son las restricciones para viajar transportes qué está funcionando o no los servicios esenciales en fin hay un montón incluso la transparencia alrededor de cómo se está gastando el dinero público y la inversión también filantrópica y privada para apoyar a estas acciones y dentro de creo que para cerrar porque sé que estamos con poco tiempo lo más importante es para qué cuál es el propósito y es algo que hemos empujado desde ya varios años empujar para pensar muy bien que la publicación esté guiada por un propósito y una colaboración o participación amplia con potenciales usuarios y definir digamos la documentación atrás de cómo estás publicando esos datos creo que me parece algo crítico en estos momentos y no sólo cómo lo documentas que es digamos poder ayudar al usuario de datos a entender cuáles son las limitaciones detrás de los datos que publicas y eso también conlleva una comunicación una muy buena comunicación detrás de qué es cómo defines qué está detrás del dato cómo lo estás publicando lo que se llama los datos sobre los datos los metadatos quién recolecta quién recolecta esta información también importante quién es quien toma las decisiones sobre qué se va a recolectar y cómo y pensando en que pues muchas veces eso lleva a sesgos dentro de cosas que dejamos fuera de esa información y poder tener acceso a dar retroalimentación en cuanto empiezas a usar esos datos creo que se vuelve muy importante y pues por último este esfuerzo lo estamos empujando también pensando en algo que creo que no la comunidad de datos abiertos no ha hecho suficiente en el pasado que es pensar en las consecuencias no deseadas de la apertura de la información lo trataron ya en en el webinario pasado sobre temas de privacidad pero pensando en que hoy los datos que me implican a mí como individuo quizá también puedan implicar a mis familiares o a otras personas hay que tener en cuenta que las políticas de datos abiertos tienen que considerar otros derechos fundamentales tanto derechos de datos como individuos y derechos de datos colectivos y pensando en que el contexto es muy importante no es lo mismo si me preguntan si doy mi información personal si tiene potencial de atender una crisis a otro contexto donde no es ese nivel de crisis como la que estamos viviendo hoy entonces en fin el contexto para el cual implementas los estándares es importante y creo que los sistemas de datos futuros necesitan ser más fluidos para ayudarnos a navegar sobre estos tiempos cambiantes muchísimas muchísimas gracias ania pasamos justamente a luisa medina ella está en el gobierno de colombia responsable de datos abiertos para que nos comparte también desde la práctica dentro de la iniciativa apertura de datos cómo han enfrentado justamente esta crisis esta pandemia en un país que si bien es de los más maduros en la región en materia de apertura de datos nadie estábamos preparados para un contexto de emergencia y la exigencia también de las comunidades fuera de gobierno de tecnología de sociedad civil que también generaron bastante presión para que los datos se fueran abriendo y utilizando luisa por favor compártenos cuáles han sido los procesos retos logros y aprendizajes que han tenido hasta ahora muchas gracias Juanomel muchas gracias por esta amable invitación pues te cuento en colombia con los datos abiertos del COVID tuvimos un gran reto y una gran experiencia de cómo se logra mejorar la calidad de un conjunto de datos a partir del uso masivo y la colaboración ciudadana al comienzo de la cuarentena en colombia que fue hace ya un mes nos llegaron varias solicitudes al equipo de datos abiertos donde la ciudadanía empezó a requerir que les aperturáramos los datos de los casos positivos de COVID en colombia así que pues lo primero que hicimos fue primero validar si el instituto nacional de salud que es la entidad a cargo de estas pruebas de COVID si ya estaban publicando datos en el portal si ya tenían un usuario una contraseña pero pues vimos que no estaban muy activos desde hace algunos meses en el portal así que ingresamos a su sitio web y nos dimos cuenta que efectivamente pues ya tenían todo un tablero de visualizaciones sobre el tema del COVID y tenían una sección que permitía descargar los datos en formato CSV así que dijimos bueno aquí esta es nuestra oportunidad los contactamos contactamos pues directamente a la persona del área de sistemas y les dijimos mire venimos a brindarle nuestro apoyo queremos solicitarles que publiquen sus datos en nuestro portal esto pues primero para darle respuesta a los ciudadanos que nos están haciendo esta solicitud pero para que ustedes pues les permitan a sus usuarios hacer uso de todas las funcionalidades que ofrece el portal de datos abiertos que los ciudadanos puedan usar las APIs puedan usar las herramientas de visualización puedan descargarnos solamente en formato CSV si tienen distintos distintos formatos que permite el portal y que a su vez ustedes puedan hacer una analítica del uso de estos datos que están disponiendo a partir pues de los comentarios que permite hacer el portal de las visitas de las descargas y toda la analítica que el portal les permite en ese momento pues obviamente cuando les dijimos esto creo que la cara de ellos fue no puede ser más trabajo porque pues dada la coyuntura que estaban viviendo en ese momento no contaban con muchas capacidades técnicas disponibles ni con el tiempo para entrar al portal para hacer esa actualización diaria del conjunto de datos y adicional recuerdo que incluso en ese momento se les había dañado una de las máquinas de hacer pruebas entonces pues estaban en un momento bastante crítico entonces lo que les dijimos fue miren nosotros desde el equipo de datos les brindamos nuestro apoyo si quieren nosotros mismos hacemos la descarga de los datos que ustedes tienen en su página web nosotros realizamos la actualización cada vez que se presente una actualización que era más o menos dos o tres veces al día de manera manual porque pues esta información ellos en su momento no contaban con un sistema de información que tuviera como toda la información consolidada estructurada sino que esto lo hacían de una manera pues muy manual entonces no era posible en ese momento desarrollar como un proceso de carga automática que nos permitiera hacer el proceso mucho más ágil entonces listo les dijimos no hay problema nosotros hacemos los apoyamos con este proceso y qué pasó a partir de este momento pues se generó una avalancha de visitas y descargas en el conjunto de datos y sobre todo empezaron a llegarnos en la sección de comentarios muchas solicitudes de mejora de la calidad del conjunto de datos en términos de estandarización la gente quería nuevas columnas quería la fecha de diagnóstico la fecha de recuperado la fecha de muerte querían hasta el RH de la persona querían que le pusiéramos el barrio querían que lo actualizáramos con mucha más periodicidad incluso muchos periodistas empezaron a cuestionar toda la data a través de redes sociales lo que en su momento se vio pues como una bola de nieve de muchos problemas con el tiempo nos dimos cuenta de que era pues una gran oportunidad o sea a este momento que es ya un mes de haber publicado el portal alcanzamos las 170 mil visitas más de 81 mil descargas y recibimos más de 500 comentarios no solamente por la sección de comentarios del portal sino por correo electrónico entonces pues realmente en su momento obviamente dijimos bueno esto esto hay que solucionarlo esto cuando vamos vamos al Instituto Nacional de Salud y le planteamos pues toda esta cantidad de solicitudes que estamos recibiendo el Instituto Nacional pues la recibió analizó con sus expertos revisamos campo a campo lo que nos estaban solicitando los ciudadanos obviamente algunos campos dijeron sí listo estos los tenemos estos definitivamente no los tenemos en nuestras bases de datos y muchos de ellos nos decían esto definitivamente no lo podemos publicar porque pues es reservado es clasificado y además pues habían algunos datos que solicitaban como el barrio que podían permitir que las personas identificaran cuál era el enfermo en su en su en su localidad porque pues hay sitios en Bogotá que son son muy muy pequeños entonces pero lo más importante es que ellos pues al ver la importancia y al ver la cantidad de gente que estaba que estaba descargando esta información dispusieron los recursos humanos para mejorar la calidad de los datos y se hicieron cargo de la administración del conjunto dado que entendieron que si bien nosotros les podíamos brindar apoyo con la actualización como tal solo el que es responsable de la información y solo el que es dueño de la información es capaz de mejorar esa data de actualizar esas fechas de mejorar la información en sí entonces por eso es que siempre nosotros en el tema de datos abiertos siempre decimos quien publica los datos debe ser el responsable de la información y debe ser quien está a cargo de la fuente principal debe ser el que tenga la capacidad de responderle al ciudadano por esa data oficial que está publicando fue así pues como finalmente logramos posar de muchos muchos malos comentarios sobre la calidad del conjunto a empezar a recibir felicitaciones de los ciudadanos por permitirles contar con esta información y muchos empezaron a decir mire es este tablero en tablón mira estoy haciendo esta aplicación mira estoy haciendo este modelo de supervivencia a partir de los datos incluso entre ellos mismos empezaron a compartir conocimiento dentro de dentro de la sección de comentarios y empezaron como a armar una mini comunidad pues realmente fue una experiencia muy buena esta experiencia realmente nos dejó un gran aprendizaje y es que realmente un conjunto de datos más allá de su estructura más allá de los estándares que uno le aplique para construirlo es realmente de calidad cuando se vuelve de utilidad para los ciudadanos este conjunto prácticamente fue reconstruido y mejorado a partir de todos los aportes que dieron los ciudadanos los periodistas y los veedores se conectaron pues nos escribían hasta epidemiólogos investigadores muchas muchas personas que nunca antes habíamos visto por acá por nuestro portal pero realmente identificamos que empezaron a utilizar mucho la información para diferentes causas tanto fue así que pues para cerrar quiero mostrarles pasemos a la siguiente diapositiva por favor un modelo de operación propuesto por la presidencia de la república en el que vincularon al portal de datos abiertos como el repositorio oficial para el modelo de operación y estrategia de atención ciudadana al COVID entonces la idea es que se disponga en dato abierto la información y que a partir de esto se conecten los diferentes canales de atención al ciudadano que tenemos entre ellos pues Corona App que es la aplicación de coronavirus en Colombia la página coronavirus Colombia Oficial la línea 123 que es la línea oficial de atención entonces pues esto la verdad nos llenó de gran motivación y de gran aliria a ver que quieren utilizar el portal de datos como repositorio oficial porque una de las grandes quejas que siempre se tienen es que precisamente la gente empieza a decir no pero es que aquí encuentro la información el otro me está presentando otra el gobierno no se pone de acuerdo entonces sí es muy importante que se tenga integrado un solo modelo de datos un solo lugar donde se pueda acceder a la información entonces esto era lo que quería contarles es una historia de fracaso que terminó en éxito fuimos víctimas de nuestro propio invento pero realmente fue una gran experiencia de cómo lograr la calidad a partir del uso masivo de los datos Luisa muchísimas gracias por compartir creo que esas experiencias desde afuera de gobierno escucharlas y ver las reacciones que se están generando y el esfuerzo que implica son fundamentales y en esta misma línea vamos a seguir con Martín Aralú desde la ciudad de Buenos Aires justamente para seguir esta conversación y esta reflexión sobre bueno qué datos y voy a poner ahí un par de preguntas que nos están haciendo en el chat que también le estamos pidiendo a las y los panelistas que lo vayan respondiendo en el mismo chat pues no vamos a tener tanto espacio para preguntas y respuestas al final pero para Martín bueno qué experiencias al igual que con Luisa han tenido en esta crisis en esta pandemia en materia de generación y gobernanza de datos de calidad cómo están haciendo el énfasis en temas de calidad así como la apertura y en un contexto también de esta ciudad así que Martín por favor adelante ¿qué tal? bueno primero gracias a Luis por la invitación un placer poder compartir con él con personas que la verdad que admiro mucho y un poco lo que les voy a contar es cómo hacemos para atravesar esta tormenta perfecta que decía Ania que es gestionar datos en el contexto o intentar tomar decisiones basadas en evidencias en un contexto digamos de emergencia nacional o mundial digamos que nos impone este COVID y pre-COVID yo estoy trabajo como director en la subsecretaría de políticas públicas basadas en evidencias es una subsecretaría nueva que se crea para justamente promover la toma de decisiones basadas en datos y nos habíamos propuesto estos cuatro ejes estratégicos que tienen que ver con disponibilizar la información tanto hacia el ciudadano como hacia el interior de la organización trabajar en este doble eje de apertura delinear estándares buenas prácticas y todo lo que tiene que ver con el vertical específicamente de gobernanza de datos concientizar a todas las áreas de gobierno de la importancia del dato para la toma de decisiones y la importancia de la calidad y una buena gestión y obviamente proveer soluciones o desarrollos o plataformas analíticas que soporten la toma de decisiones lógicamente nos vino coronavirus y nos alteró la operación pero realmente que estos cuatro ejes que nos habíamos planteado aplican tranquilamente y realmente estamos siendo fieles a cómo nos estamos organizando y acá para contarles que intuyo que en el resto de las ciudades en el resto de los países del mundo ocurre algo similar la gestión o la operación del gobierno en esta pandemia no se circunscribe solo a la problemática epidemiológica tenemos un gran problema que es la gestión de todo lo que es la oferta de salud de los efectores pero por lo menos en el gobierno de la ciudad se desplegó toda una serie de ejes y de operaciones que dan soporte a esta pandemia entonces todas las iniciativas que tienen que ver con brindar soluciones innovadoras en lo que es materia de atención ciudadana los que si hay acá alguien de Argentina o de Buenos Aires habrá escuchado del BOTI que es este chat de la ciudad que cualquier ciudadano puede hacerse un triage virtual y consultarle también al gobierno cuál es el hospital más cercano consultarle a través de los síntomas que tiene chatear con un médico etcétera como para tener ese primer canal de contención lógicamente está todo el eje de salud que decía que tiene que ver con la administración de los efectores lo que conocemos ampliamente en la gestión del coronavirus toda la política tiene que ver con distanciamiento hay un desafío de esto que todos decimos de achatar la curva y de no saturar los efectores de salud el gobierno de la ciudad tiene una política muy fuerte en lo que es aislar o distanciar personas para evitar el colapso de los hospitales que principalmente se están usando hoteles a modo de lugares de distanciamiento la logística trasladar personas entre los hospitales entre los que son las acá se le dicen las UFOS son estas unidades febriles para descomprimir los hospitales trasladarlos a las personas entre los hospitales los hoteles llevarlos también hay una política muy fuerte de lo que es barrios vulnerables también de trasladarlos para evitar contagios también hay un eje muy fuerte y por último todo lo que tiene que ver con defunciones que es la parte menos feliz pero hay mejor dicho una política de gestión específica para la administración de todo lo que tiene que ver con las defunciones los cementerios y cómo manipular los fallecidos ahora todos estos ejes obviamente en la operación diaria van generando datos como ocurre con cualquier gobierno cuando en la operación diaria gobiernos es una máquina de generar datos y creo que cuál es nuestro rol ahí en esta operación es como área somos los responsables de dar soporte a estas áreas para tomar decisiones basadas en evidencia entonces en ese sentido nosotros estamos armando lo que son las dos salas somos responsables de desplegar todos los tableros de información que hay en las dos salas de operaciones que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires uno situado en lo que es el Ministerio de Salud y otro en la sede central de gobierno que son imagínense estos centros como conocemos en las películas que tienen esta pantalla de 3 metros por 3 metros gente operadores y ahí se despliega la información que tiene que ver con todos los ejes en términos si se quiere de arquitectura nosotros toda la información la tenemos almacenada en nuestro repositorio analítico es un warehouse donde lo estamos escalando para dar soporte y tener la velocidad de respuesta que esto implica y acordamos con todas las áreas todo lo que son los indicadores que monitorean estos ejes de distanciamiento logístico entonces podemos tener información muy precisa sobre la disponibilidad de camas en cada uno de los hospitales la cantidad de pacientes que están internados en cada uno de los efectores la estadía por así decirlo la cantidad de días que están las personas en cada uno de los hoteles cuando ingresó cuando tenemos la fecha de test cuando se va a darle el alta por así decirlo bueno todo lo que son las conales de consulta con el ciudadano todos los contactos al BOTI vemos cómo va variando cómo son los resultados de los triage virtuales para entender cómo viene el termómetro con la población toda la política de logística todas las personas trasladadas los taxis los micros cuántas personas llevan el tiempo que tardan en hacer todo el circuito toda la operación está medida en estos dos centros de operaciones que contado sí parece parece fácil recién decía la experiencia de Colombia arrancando difícil y después pidiendo un poquito la luz al final del camino nos fuimos enfrentando con varios desafíos la siguiente slide digamos creo que para todos les habrá pasado lo mismo que en Argentina ya llevamos casi 40 días de cuarentena nos parece que ya son años y se han logrado cosas en gobierno con una velocidad muy grande digamos de lo que es la velocidad de transformación y vamos para ir cerrando digamos después me pueden hacer todas las consultas que quieran pero estos son algunos de los ejes perdón de los desafíos y los logros que nosotros estimamos en estos 40 días hay un desafío muy grande de lo que es la calidad de los datos de poder certificar que un dato es íntegro digamos que dice lo que realmente queremos medir ese es un problema digamos porque al enfrentarnos a una situación epidemiológica estamos contando pacientes y tenemos que ser muy certeros en el modo y en los criterios que usamos y tiene que estar todo el gobierno alineado de lo que entendemos por un paciente por un test por el resultado interpretar bien el resultado de los test etc. lo que es integración de datos la ventaja que tiene esta digamos división en ejes hace que cada uno se pueda focalizar pero después nos es un desafío a las áreas centrales de datos poder integrar los distintos sistemas en nuestro repositorio analítico y hacer que los datos dialoguen y poder cruzar datos de logística con los datos de salud etc. desde allá que la velocidad digamos todo es para ayer digamos y la emergencia nos marca el ritmo entonces tenemos que ser muy ágiles y esto tiene que ver también con la iteración estamos todo el tiempo iterando todo el tiempo probando sin hacer soluciones que sean definitivas porque la situación se analiza día a día y los criterios cambian digamos acá nos pasó digamos de arrancar con un aislamiento más soft y yéndose a un aislamiento un poco más agresivo y por último el tema de la apertura es un desafío y un logro yo creo que la parte del logro está en todo lo que implica la apertura hacia el interior de la organización y cómo promovemos la colaboración entre distintas áreas han destrabado conversaciones que quizás venían un poco demoradas con algunas áreas y esta situación genera como una cierta lógica de trinchera donde cada uno está muy unido y sentimos todos el sentimiento de pertenencia es muy fuerte y en eso es muy bueno y después desde ya retomando lo que decía Ania ahí creo que hay un desafío en la apertura con el sector privado que es una conversación muy vigente en la comunidad de datos abiertos y creo que esta pandemia lo viene a reforzar nosotros hemos tenido experiencias positivas con algunas empresas y la verdad que después es algo a tomar y lo que es la apertura hacia el ciudadano hacia la sociedad civil que creo que está muy fuerte este trade off del efecto no deseado de qué propósito buscamos cuando publicamos datos y acá para cerrar porque creo que ya estoy en tiempo hay rescato algunas iniciativas muy interesantes de la sociedad civil en Argentina que siempre es una sociedad civil muy vibrante en cuanto a tema datos y nos viene muy bien a los que trabajamos en gobierno y resalto una experiencia de un grupo de gente que están armando unos mapas a partir de todos los boletines epidemiológicos de Argentina desplegando y disponibilizando información y eso tiene una retroalimentación muy positiva también con el propio gobierno que a veces por una cuestión de tiempo nos cuesta acceder a datos de otras jurisdicciones así que resalto también el papel de la sociedad civil en este contexto digamos en cuanto a lo que es apertura de datos Martín creo que estoy de tiempo cualquier cosa me pueden escribir por mail o por twitter o lo que sea si no alcanza el tiempo acá en el chat tenemos un espacio último ahí en el chat están respondiendo preguntas pues no vamos a tener espacio en vivo para ello pero por favor analice sus preguntas y voy a hacer eco a una que ya se mencionó por ahí por parte de Celia que decía bueno que es relevante identificar qué datos pueden salvar vidas en este contexto de la pandemia y paso el micrófono a Fabricio Scrollini de Hilda también desde Uruguay justamente porque en el contexto de apertura de datos siempre estamos hablando de que los datos deberían afectar e impactar positivamente la vida de las personas y en este momento es todavía más relevante este contexto ya vimos justamente que hay comunidades que están haciendo una demanda ciudadana muchas veces de grupos de tecnología o de sociedad civil de datos abiertos ya escuchamos muchas de las experiencias de lo que implica no solamente abrir datos sino utilizarlos y tener gobernanza de datos para que tengan un impacto dentro del mismo funcionamiento del gobierno para atender la crisis entonces Fabricio ustedes desde Hilda uno que están viendo que está sucediendo en materia de apertura de datos justamente para atender la la crisis y muy en particular cuál es el rol que deberíamos estar también también teniendo las personas que somos usuarios de datos abiertos y que estamos muchas veces buscando hacer diferentes tipos de impactos en la sociedad ¿cuál es el rol que deberíamos estar Muchísimas gracias Juanma y un saludo a todos los colegas que se suman al seminario y particularmente el reconocimiento a Rosario a Martín a Luisa que han estado en la primera línea de batalla de los datos con la presión que eso implica tanto en gestión como en disponibilizarlos en un momento que es complicado y donde justamente la exigencia de datos a nivel comparado por lo menos en nuestra región es alta básicamente porque se tienen que justificar un montón de decisiones que los gobiernos están tomando para proteger la salud pública algunas de estas decisiones sumamente antipáticas como es la restricción de movimiento como es la potencial cierre de escuelas cierre de lugares de reunión en efectividad medidas que limitan muchísimo la libertad de las personas y que los gobiernos deben de alguna manera explicar eso desde el punto de vista normativo pero también desde el punto de vista fáctico desde el punto de vista de cómo funcionan las cosas los gobiernos requieren sí o sí la colaboración de su población para esto y sin información de calidad para que esa colaboración acontezca tenemos vamos a tener problemas sobre todo porque tengo dos malas bueno buena y mala noticia la primera noticia que es mala es que el COVID según el consenso científico que existe en este tema nos va a seguir acompañando por un largo tiempo la otra noticia también mala es que según el consenso científico en este tema debido a las presiones que existen sobre el ambiente vamos a tener nuevos episodios tal vez no de COVID sino de algunos de sus parientes en el futuro con lo cual este tema de la distribución de virus por el mundo en función de la interconexión según la mayoría de los escenarios que existen o el consenso que existe va a ser más recurrente y eso nos fuerza a esta transformación que estamos viviendo básicamente en el mundo digital y particularmente en el uso de los datos para entender lo que está pasando a nivel comparado en América Latina y en varios países del mundo no solo en América Latina seguimos comparando peras con manzanas porque un poco como referían otras y otros colegas previamente los metadatos es decir la forma en la cual se construye mucha de esta información es en general desconocida esto tiene varios problemas algunas veces son guiados por patrones de la Organización Mundial de la Salud pero eso nuevamente es interpretado por cada país de la manera en que cada país entiende conveniente entonces la definición de caso sospechoso la definición de un montón de variables queda un poco incierta sin entrar aquí en los temas que son el subregistro etcétera que son más bien también de capacidades de límites que tienen los países entonces mi primer llamado básicamente es sobre toda la gente que está comenzando a usar estos datos es cuidado con lo que dicen estos datos sobre todo si no sabemos cómo se construyeron es decir úsese con cautela y eso tiene que ver también para la comunidad de usuarios de datos abiertos también para otra comunidad que no tal vez ha estado tan en este tema pero que se ha acercado un montón de gente construyendo gráficas haciendo análisis en fin hay un montón de lo que yo denomino epidemiólogos recién graduados de escritorio difundiendo gráficas que bien hechas pueden tener un impacto brutal en términos de opinión pública pero que no necesariamente es el análisis certero que se precisa ahora sin embargo esto nos lleva a discutir las capas de comunicación que están utilizando los gobiernos para transmitir digamos sus prioridades y sobre eso hay que trabajar mucho y hay que trabajar también con datos tanto para el presente como para el futuro manejo y ahí es donde esta comunidad de gente muy innovadora y con una mirada también de las herramientas en cómo se trabaja con datos puede aportar muchísimo a lo que es la expertise y la capacidad que algunos grupos tienen en la sociedad y particularmente los grupos que trabajan con epidemiología pueden estar aportando ahora para enfrentar esta situación pero también tengo otra noticia es que tarde o temprano vamos a salir de esto es decir yo sé que hoy parece que estamos en la mitad de la tormenta o en algún lugar de la tormenta y que no hay salida pero sí hay salida tarde o temprano este virus va a pasar y esto nos va a dejar un montón de desafíos y de experiencias y creo que una de las centrales que hay que tener en la mente tiene que ver con qué infraestructura de datos nos va a quedar qué usos han sido promisorios en esta instancia es decir como ha comentado Martín si hay experiencias de compartir datos con el sector privado si ahora Apple, Google, Facebook están compartiendo por ejemplo datos de movilidad bueno cuál va a ser la gobernanza básicamente que nos va a permitir usar todos estos otros datos para el desarrollo y por otro lado cuáles son las garantías que tendrá la población en términos del control de sus propios datos es decir ahí hay una situación que creo que hay que barajar con más calma que en la mitad de una pandemia pero que existe y que creo que justamente es parte de la reflexión hacia el futuro y lo último que creo que es parte de la reflexión hacia el futuro tiene que ver con la cooperación internacional en esto la cual honestamente de las experiencias que hemos visto en esta pandemia se ha demostrado un poco digamos compleja desordenada y también honestamente por la falta de una infraestructura que en el siglo XXI ya existe frente a organizaciones de cooperación que tal vez estaban operando en un paradigma muy distinto entonces aquí ya no es un tema de tecnología es básicamente un tema de cómo se ordena esto sin duda creo que la la estandarización en esta área en algún momento será de utilidad en el hoy creo que lo importante es tener buenas prácticas compartir lo que se pueda e ir avanzando hacia la construcción de estándares que no nos asuman solamente a lidiar con esta pandemia en particular que así ha sido declarada pero la influenza el dengue el zika han sido todos problemas endémicos de América Latina que se beneficiarían muchísimo de tener espacios de mejor uso de los datos para la toma de decisiones finalmente creo que hay algo que aquí entre el gobierno uruguayo pero también otros gobiernos han comenzado a utilizar esta idea de las perillas básicamente de cómo manejar por un lado la situación de sanidad y las otras situaciones que se dan en esta pandemia porque si no vemos que también hay efectos sociales y efectos económicos de esta pandemia estamos siendo miopes frente al fenómeno sanitario estrictamente y el manejo de esas perillas es clave pero también necesita indicadores confiables entonces creo que ahí es parte de esta historia de qué indicadores y cómo se construyen es decir finalmente cuándo es que la gente podrá salir de cuarentena será en base al consejo de quién será en base a la manera en la cual estos datos se han relevado y controlado y cómo se ha hecho básicamente eso es clave para entender lo que viene en materia de salud pública en adelante que a su vez tiene impacto fuerte en nuestra organización social y en nuestra organización económica y hay que entender también algo que ha estado muy por debajo de la mesa muy solapado en todo esto que es el rol de la comunidad científica a la hora de tomar decisiones y creo que hay que hacer un esfuerzo bastante grande de incorporar referentes de esas comunidades a la toma de decisiones algunos ya lo están haciendo y de hecho son personas de consulta pero incorporarlos de manera abierta de manera que también la sociedad pueda interpelar y pueda entender básicamente lo que un teórico consejo de sabios puede aportar entonces en ese sentido creo que es bien clave mantener esa mirada sobre cómo se irán tomando estas decisiones y sobre cómo el proceso de apertura compartir datos puede apoyar en el futuro cercano y en el futuro de largo plazo yo creo que en el futuro de largo plazo el tema de la gobernanza va a ser clave en el inmediato la verdad que lo esencial también es proceder con cautela en tanto en la generación y en la interpretación de los datos y también en en prototipar y iterar rápidamente que creo que el caso de Colombia demuestra claramente que es posible compartir datos que es posible mejorarlos y que es posible hacer engagement con la población para eso y que nadie se murió por hacer eso es decir que nadie de alguna manera tuvo un gran problema más allá naturalmente del estrés de la situación en poder decir si estos datos realmente hay que corregirlos hay que mejorarlos y eso es algo que en la comunidad de datos abiertos sabemos muy bien una vez que los datos se liberan y alguien los usa siempre mejoran ese ciclo básicamente de retroalimentación se da hay que hacerlo en lugares ahora en este contexto con un espíritu de mucha más grandeza quizás que lo que se hace usualmente y hay que hacerlo encontrar formas colaborativas para lograr esa calidad básicamente sería eso por aquí voy de hand muchísimas gracias Fabricio el reto permanece ahorita más candente que nunca primero utilizar datos para poder atender todas las diferentes necesidades y las respuestas a esta crisis de salud y posteriormente podernos organizar como mencionaron también por ahí en el chat me parece que luz una mejor coordinación desde las comunidades de datos tanto las científicas como las prácticas para poder atender las siguientes epidemias como ya mencionaba a Fabricio también que nos persiguen y seguramente van a seguir sucediendo en nuestro contexto latinoamericano yo les quiero agradecer muchísimo su participación por haber compartido por haber este reflexionado sobre estos temas sobre calidad de datos es fundamental que este tipo de experiencias se puedan seguir compartiendo justamente para motivar a otros gobiernos a otras ciudades para abrir datos para utilizar justamente datos como contexto de evidencia en materia de respuesta a crisis como esta y también para motivar que las comunidades usuarias de datos seamos mucho más certeras aportemos mucho más no solamente nos estemos simplemente quejando sobre la falta muchas veces de precisión o de calidad de datos sino podemos aportar en esta materia desde desde mi lado simplemente además de agradecerles a Ania a Luisa Rosario Fabricio y Martín por haber compartido simplemente les dejo con un mensaje desde el equipo de Socialtech que estamos tratando de difundir los usos que se hacen muchas veces fuera de gobierno de datos relacionados con el contexto de coronavirus en algo que le hemos llamado cada jueves de dos semanas mañana es el siguiente las webinars de datos y coronavirus así que si tienen proyectos relevantes sobre datos relacionados no solamente seguimiento de casos y de la crisis per se sino también de los efectos que están surgiendo si tienen proyectos basados en datos con impacto social nos encantará visibilizarles en contexto latinoamericano y fomentar más reflexiones como estas así que gracias al Banco Interamericano por este espacio por seguir abriendo y compartiendo y este uniéndonos en contexto regional si no hay nada más pues nos quedamos con muchas de las preguntas para seguirlas rebotando seguramente en otros espacios digitales y poder seguir esta conversación recuerden que esta serie de webinarios del BID tiene una siguiente sesión justamente para hablar de el futuro en las próximas semanas así que manténganse atentas y atentos a las redes de el banco así que muchísimas gracias si no hay nada más hasta aquí dejaríamos la transmisión y gracias por compartir ya que estoy acá y pasando un aviso cortito en tres horas tenemos un webinario sobre el proyecto empatía punto LA es un proyecto que busca explorar el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas públicos naturalmente el COVID es parte de eso es un proyecto que llevamos adelante con el BID y quería dejar invitados para su registro lo pueden encontrar en la página web y también a quien le pueda interesar de esta audiencia y gracias perdón por el pasado aviso gracias por la moderación Juanma saludos a todos gracias muchas gracias a todos gracias